Y destacar también la nueva manifestación que se va a celebrar este sábado en Madrid. Va a ser una manifestación internacional que se va a dar en muchas ciudades del mundo. También aquí en su casa, en la Puerta del Sol. Es algo que nos compete a todos, lo que está sucediendo en Venezuela. España ha de situarse al frente de la libertad, de la democracia en esta nación hermana. Si no lo hace España y no se pone España a la cabeza, ¿qué lo va a hacer? Tenemos una deuda histórica, social, política, con todos los países de Hispanoamérica, que somos lo mismo. Lamento que la izquierda siga secuestrada por los intereses cada vez más conocidos de Zapatero y de otros líderes de la izquierda. Pero esto no nos puede dejar fuera, la cuneta. No podemos pactar ni se puede blanquear una narcodictadura que está causando un exilio y un empobrecimiento masivo. Con miles de detenidos muertos en las calles de Venezuela. Y, mientras tanto, nosotros renegar de nuestro papel histórico y político con esta nación armada. Por eso, animo a todo el mundo a acudir a esa manifestación este sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!